¿Qué es el agrado de Controversia TV? En la guerra fría, después de la caída de los muros de Berlín, que esta semana ha cumplido un nuevo aniversario, el mundo se centró en la unipolaridad con Estados Unidos a la cabeza y después se ha ido disgregando en una cierta multipolaridad. Ahora, en el hemisferio norte recientemente ha habido una serie de acontecimientos que muestran que la historia no ha acabado, que la historia sigue, que las tensiones geopolíticas continúan. En estos días ha habido una serie de incidentes en el mar Báltico, en las aguas árticas, entre aviones y barcos submarinos de la OTAN y de Rusia, que muestran un nivel de tensión declarado y frontal. Pero, ¿qué pasa en otros lugares del planeta como en las cercanías antárticas, tan olvidadas por la prensa, tan olvidadas por los medios de comunicación masivos? ¿Qué crees que sea la causa de esta diferencia entre la fuerte tensión septentrional del planeta y este olvido del mundo austral? Bueno, muchas gracias, Controversia, por invitarme nuevamente y estar contigo, Pedro. Tu pregunta es bien compleja porque, en apariencia, la tensión no aparece en la zona austral sur, digamos, en el polo sur. Como tú bien dices, en la parte norte las realidades geopolíticas son directas. Allá hay una frontera entre Estados Unidos y Rusia. Está China, está Japón, está el continente occidental con el continente asiático. Que se juntan prácticamente en el vértice del polo norte. En el polo sur es, no a control remoto, pero en base a tratados. No hay una presencia directa, masiva, continental como la tiene Rusia y Estados Unidos respecto al Báltico y al polo norte. Sin embargo, está la situación controversial en general de América Latina, que es una zona que Estados Unidos ha empezado a perder el control. De alguna manera. Ahí, digamos, 2014 no es el periodo en cuando Estados Unidos colabora para el golpe de Estado en Chile, el 73. No es la era de Nixon, digamos, digamos como es. Obama no es Nixon. Y la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en los últimos ocho años, ha sido una reversión un poco de este ánimo expansivo, ultra expansivo que trató de imprimir George Bush. Sin embargo, al presidente Barack Obama no ha podido desprenderse de lo que conversamos anteriormente, que tú una vez hiciste la misma pregunta, de este halito neoconservador que está instalado en la política exterior de Estados Unidos, que tú lo definiste muy bien, porque también había un elemento, ¿te acuerdas que dijiste que era trotskista, que era también izquierdista, digamos? Correcto. El neoconservadorismo, que lo definiste muy bien. Bueno, eso está latente hoy día. Obama no ha podido desprenderse de eso. Entonces, ¿qué sucede en el compacto global? Hoy día, los geopolíticos se han trasladado a los geoeconómicos. Es decir, hay una mezcla entre los geopolíticos puros y este capitalismo que está muy desvencijado. Un capitalismo que ha perdido prestancia política también, porque los regímenes políticos que hoy día ministran el sistema global del capitalismo son regímenes insatisfactorios, incluso en las llamadas repúblicas democráticas. Por lo tanto, la tensión del Báltico, o la tensión en Ucrania, o la tensión donde sea, es producto, desde el punto de vista de la crisis del tipo de Estado liberal que se ha ido, ¿no es cierto?, acondicionando a las determinantes del capital. Porque el capital no es un monstruo, o podría no ser un monstruo, pero se ha convertido en un monstruo depredador y destructor con este tipo de globalización, porque no ha podido instalar sistemas políticos que lo sustentan. Es un poco, yo diría, la parte macro del asunto. ¿Y de alguna manera esa democracia liberal occidental será una mascarada, será un ropaje, será un sepulcro blanqueado de la fuerza monstruosa del capital globalizado que invade todos los rincones del planeta? Yo tengo que asentir, porque tú lo defines en forma más poética, inclusive lo que yo podría decirlo, pero es una mascarada, y donde todos estamos haciéndonos, engañándonos a nosotros mismos. Porque a mí me da mucha, digo, hay partes donde la cosa ha sido más brutal en América Latina, que fue la última elección de Brasil, Dilma Rousseff de Suárez y Onevez. Obviamente los brasileños, por estrecho margen, optaron por una política más brasileña o marcilera respecto a solucionar los problemas. A S. Onevez claramente representaba la globalización a ultranza. Argentina, Cristina Fernández, se le puede criticar todo el peronismo, puede haber todas las críticas había y por haber al peronismo argentino, incluso en términos históricos, pero es mucho más real. Es decir, lo que sucede en Argentina es política más real. El tema de los fondos buitres y el desafío de Argentina a los fondos buitres es una demostración de esa mascarada que tú estás mencionando. En cambio, yo veo con cierta tristeza que en Chile, este discurso republicano es bastante sobre la apariencia de una democracia que no es. Porque obviamente, a mí me parece, no risible, pero me parece preocupante, que este diálogo entre Sofofa y gobierno de Chile trascienda de una manera en que son dos poderes contrapuestos, para poder darle una solución a los problemas reales del país. En circunstancia de que lo que corresponde es precisamente ponerse de acuerdo para solucionar problemas que vienen de hace mucho tiempo desarrollándose en el país. Y uno de esos problemas es el que, ¿no es cierto?, tiene que ver con la integridad territorial del país. En el sentido de que cómo efectivamente lo chileno es lo que se acentúa, no en contraposición respecto al capital globalizante o al capital de la globalización, sino que lo chileno se acentúe en base a la historia de Chile, a lo que se ha logrado como identidad chilena, ¿no es cierto?, no solamente en los últimos 30 o 40 años de crecimiento, sino a lo largo de todo el periodo histórico del país. Ese mismo ejemplo de ese rescate de la identidad chilena y asociado a los casos brasileños y argentinos que mencionabas recién, ¿estaría indicando que lo nacional, el rescate de lo nacional, sería una barrera de resistencia frente a esa invasión de la globalización y de las garras imperialistas? Hay una contraposición ahí. La globalización obviamente significa un planeta, es decir, una economía planetaria y un gobierno planetario con lo mayor grado de uniformidad posible. En eso consiste la globalización. Eso lo dijo Jack Mason-Rouge con una claridad mesiánica. En 1974, en una reunión en el Club de Barís, está escrito, está en un libro de Richard Barnett que se llama The Global Rich, escrito en el año 78, 79, si no me equivoco, donde dice, aquí lo que se necesita es un gobierno planetario que maneje una industria planetaria y en donde los estados no sean artefactos que impidan, ¿no es cierto?, el flujo de los capitales y el flujo de la riqueza y generación de riqueza en el planeta. O sea, eso es un dictamen del 74 previo a Friedman, previo a los Chicago Boys. A mí me da mucha risa porque todos se lo atribuyen a los Chicago Boys a Friedman y efectivamente aquí son otros, son los directores de la ITT, de la General Electric, los de las transnacionales son los que han efectivamente dominado el ámbito de las políticas públicas en los países menos desarrollados. O sea, la libre y absoluta circulación de bienes, personas y capitales. Exactamente. Ahora, esta contraposición entre lo sur y norte, esta concentración de la tensión en los conflictos geopolíticos del hemisferio norte y este olvido de la conciencia respecto de lo austral, ¿puede decirse que sea algo de alguna manera planificado o intencional? Es planificado y existe evidencia en Chile una despreocupación. Están, digamos, por ejemplo, un personaje como Oscar Pinochet de la Barra, que ha sido presidente durante muchos años del Instituto Chileno Antártico, que ha sido tuve una autoridad en la protección de los derechos de Chile respecto al territorio antártico, se ha perdido en la visibilidad pública la preocupación por la conciencia austral y por la protección de la integridad territorial respecto a la zona austral de Chile. Yo te puedo decir que en el plano, ya no quiero traer el plano personal, pero en el plano del escritor que es Francisco Coloane, que es mi padre, no es porque sea mi padre, ha habido una desactivación en los colegios y en general en la cultura nacional de la lectura de los libros de Coloane, porque títulos como Cabo de Hornos tienen una connotación geopolítica. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Golfo de Penas, Conquistador de la Antártida, mira la osadía, nunca, Pedro, Conquistador de la Antártida, nosotros con el agente literario que tenemos en España, pudimos vender ese libro o la gente lo pudo meter en el mercado británico. El crumete de la Baquedano tampoco se pudo vender en el mercado británico, pero sí lo captaron los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses tienen ese LAN, que los italianos también lo tienen, que es donde Coloane se hizo popular, porque no tienen esa preocupación austral. Francia no tiene tanta preocupación por la zona austral como lo tienen el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Son más libres para leer a Coloane? Son más libres para leer a Coloane y los franceses de alguna manera, dentro de toda su, diría yo, caracterización muy peculiar por una lengua que insiste en ser un patrimonio cultural importante, en el mundo, aparte del inglés, ellos tienen una mirada francesa muy particular de ver el mundo, por lo tanto se pudo Coloane instalar ahí. Lo mismo que sucede con Italia. Italia no tiene una pasión antártica, geopolítica, es decir, no te quepa la menor duda, cualquier persona que lee la historia de Italia, digamos, y la historia de Vicinia, de Etiopia, de Libia, uno se da cuenta de que yo creo que los italianos fueron colonialistas más por obligación que por ambición, siendo que de ahí partieron el Imperio Romano. Es una contradicción, pero es bonito. Francia, por otro lado, yo creo que está tranquila con sus patrimonios en el África, porque toda el África occidental y central prácticamente es de influencia francesa, y ellos son autosuficientes. Pero en Inglaterra, Coloane no pudo ser introducido. En Estados Unidos sí. Afortunadamente, Estados Unidos ha sido mucho más abierto que el Reino Unido. Pero el Reino Unido nunca ha habido la posibilidad de colocar a Coloane en editoriales británicas. Incluso, yo todavía me acuerdo, que cuando Fernando Reyes Máter, embajador en Nueva Zelanda, quería organizar una publicación en Nueva Zelanda de libros de Coloane, y después, por alguna razón, se frustró. Ahora, yo soy analista político internacional. Para mí, claramente, la desactivación de Coloane en la lectura nacional, y de que no se venda en cierta parte del mundo a los sajones, tiene que ver con desactivar a la conciencia, en la conciencia del chileno, los temas australes. Es decir, en la desterritorialización en la conciencia nacional de esas zonas. Es decir, que el chileno no se sienta cercano. Y Coloane, claramente, es un factor que contribuye a tener una conciencia mucho más austral. De hecho, no he revisado todas las librerías en Chile, pero he visitado varias, preguntando por obras de Coloane, y no hay ningún título. Exactamente. Y en Santiago, en provincia, es mucho más patético, porque en Punta Arena no se vende Coloane. En Castro y en Anacud tampoco. Y eso no deja de llamar la atención, porque justamente Coloane trata el tema del mar, trata el tema de la Patagonia, de la Tierra del Fuego, de la identidad magallánica, del Estrecho Magallanes, de la Antártida, y justamente son las tierras más vulnerables para la soberanía nacional chilena. Yo te doy un dato. Yo tengo una persona que compró los derechos de Coloane, una productora, bastante conocida, que se presentó este año por segunda vez, concursó a fondo del Consejo Nacional de Televisión. era serializar, ¿no es cierto?, con argumentos y con actores, digamos, de ficción, digamos, los cuentos de Coloane, en distintas, digamos, no en teleseries, pero en los cuentos de Coloane que iban a ser exhibidos, ¿no es cierto?, como pequeñas obras de telefilms de una obra. Se presentó el año pasado, al Consejo del año pasado, y le rechazaron la postulación de haberse ganado un concurso Corfo para escribir los guiones, haberse conseguido el patrocinio de UNESCO, incluso del Ministerio de Recuerdos Exteriores, diría yo. Bueno, no se ganó el concurso por una falla burocrática que tenía que ver con derechos de autor, que era absolutamente falso, porque nosotros le dimos los derechos. Están santificados y oleados. Se presentan de nuevo, este año, la misma productora, con el mismo proyecto, incluso mucho más elaborado, con un piloto, con una demostración de unos 20 minutos de lo que iba a ser la serialización, también se lo rechazaron. Ahora, ¿qué puede haber detrás de este, no solamente esta marginación, este olvido, esta amnesia de Coloane, sino que esta pérdida de la visibilidad patagónica, fueguina, austral, chilena, en la generalidad de los chilenos? Es una despreocupación. Yo creo que tiene que ver con una política de Estado incompleta. no quiero responsabilizar a los gobiernos de ninguna naturaleza, porque no quiero entrar en la grilla política, como dicen los mexicanos. Pero a lo mejor sería interesante entrar. No, yo creo que hay una intervención del capital internacional aquí en Chile, de mucho lobby, mucho dinero. interesado en la zona austral. Exactamente, en donde también, obviamente, está todo el antecedente de la presencia de soldados de Israel, ¿no es cierto?, haciendo entrenamiento respecto a esas zonas, con vínculos que tienen que ver con manejo del agua, con el manejo de toda la sensibilidad diferente a la que permite el norte de África o el Medio Oriente, y tener otro tipo. Yo entiendo que tiene que haber un contacto intracultural entre las naciones y los pueblos, yo no lo niego. Sin embargo, se coincide mucho la presencia de soldados de Israel en el extremo sur de Chile, cuando precisamente al mismo tiempo no se ve públicamente o en la visibilidad pública un interés de Chile por reapropiarse culturalmente, ¿no es cierto?, en la conciencia nacional de esa zona. Más allá de ver las Torres del Paine, más allá del viaje de Scorpio, más allá de la vueltecita al Cabo de Horno, no digo que sean banales o mundanos, pero digo, no hay una masa crítica a nivel nacional, particularmente en la lectura, ¿no es cierto?, y precisamente que ofrece Colobanes con sus títulos clásicos conquistados de la Tarte a Cabo de Horno y a Tierra del Fuego y a Golfo de Pena. Aquí yo no estoy haciendo propaganda a los libros de él. De aquí lo que se trata es recuperar un poco... Yo te voy a dar un dato, Pedro. Cuando mi padre fallece en el año 2002, la persona que le hace el homenaje en el Senado, no quiero decir y culpar a nadie y responsabilizar a nadie por qué no lo hicieron, pero los que realmente se movilizaron para hacer el homenaje fue Martínez Bush. ¿El almirante? El almirante y Rodolfo Estanque. A mí me invitaron ellos. A mí no me invitaron los otros personajes de la política chilena a yo rendirle un homenaje. Después surgió Asensio y Antonio Horvath y le hicieron un homenaje a mi padre en la Cámara de Diputados. Era Nani Muñoz, Adriana Muñoz, que era la presidenta de la Cámara de Diputados en esa época y donde yo fui a la... Pero el mensaje oficial, el voto oficial de homenaje a Colovane fue de Martínez Bush. Martínez Bush de alguna manera nos trae la presencia del mar. Dijo. Y el general Estanque nos trae la presencia también de región meridional, de la décima región. Exactamente. Además que Bush dice Colovane es un homenaje al hombre que trae, que incorpora a la conciencia nacional, a la conciencia territorial del país, a la conciencia patriótica en la zona austral. Ahora, en esa época era como de mal gusto porque estamos en la época de los TLC, pleno gobierno de Lagos creo que era. Entonces obviamente era como... Frey Lago creo que era más de Ricardo Lago. Era como una... Era como de mal gusto ser nacionalista, entre comillas, digo nacionalista, ¿no? Era como demasiado... Era como... No era bien visto en este ámbito de globalización, de tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Estar, ¿no es cierto?, confinado a cuestiones de tipo territorial, era como intelectualmente mal visto, ¿no? Y claro, y si lo decía un miembro del gobierno, que fue miembro del gobierno de Pinochet, obviamente iba a ser más rechazado. Pero aquí estamos, yo creo que Chile se ha desprovisto, digamos, se ha... No sé por qué se ha autolimitado el Estado chileno respecto a la necesidad de proteger su integridad territorial respecto a las zonas australes. Y un problema de conciencia territorial. Exactamente. De los chilenos. Sí, hay una pérdida de conciencia territorial bastante marcada. Iván Fuente, en sus manifestaciones por el movimiento pro-Aysén, lo está demostrando, lo demostró permanentemente, esa movilización fue importante por eso también. Y antes la movilización en Magallanes. En Magallanes, exacto. Que fue transversal a todos los sectores sociales de Punta Arena. Es preocupante. Ahora, esa... ¿Qué pasa con esos movimientos magallánicos y de Aysén que de alguna manera se interrumpieron, fueron cooptados por el sistema político? ¿Qué pasa? Hay una tensión permanente. La información que yo he recabado es que el compacto geopolítico de la alianza occidental transatlántica es muy serio. ¿Qué tiene que ver con lo de Ucrania? Tiene que ver con el acoso a Rusia también. Aquí es muy simple. Digo simple en el sentido de la mirada inicial, porque el trasfondo es muy complejo. El compacto geopolítico va por el lado de consolidar posiciones de la alianza transatlántica de Estados Unidos y la Europa occidental más austral y Japón a nivel planetario. Eso está claro. Eso se nota en el acoso a China, en el acoso a Rusia. Obviamente países que se debiliten en la periferia, como puede ser el caso de Chile o el caso de Argentina, obviamente que van a ser presa fácil para esa compactación del poderío geopolítico de la alianza transatlántica. Y ahí habría que destacar el papel de Inglaterra con su base en las Malvinas para su control en la Patagonia y en la Antártida. Naturalmente. Por eso que siempre cada pataleo que haga Argentina, porque Argentina sí que tiene un sentido nacional que lo tengo que reivindicar a partir de Perón. Digamos, lo conversamos off the record anteriormente, digamos, uno no es que sea peronista, uno tiene que reconocer el sentido de lo nacional que le entrega Perón, ¿no es cierto?, a la Argentina. Bien, queremos agradecer a Juan Francisco Coloane, analista político internacional que todas las semanas escribe en un periódico de circulación nacional sus comentarios que relacionan tan directamente la realidad chilena austral, especialmente en el caso de hoy, con los conflictos y las tensiones internacionales, mundiales, centradas en el hemisferio norte y en el océano atlántico. Ya llegará el día también que hablemos más del océano pasivo. Muchas gracias. Gracias, gracias a Controversia. En Chile hace falta Controversia. Controversia. ¡Suscríbete al canal!